acá estamos hasta el fondo del arroyo como unas seis millas abajo del carro pueden ver acá está hasta el plan del arroyo venimos por esto a recoger la chinto aquí está míralo aquí está otra vez mira el 2013 ahora sí y ahí está el campeón en los tumores hasta luis el matón el nombre completo ahora no voy a dejar que nadie mate mañana mira dos bien dados unos cuatro tirados y el otro en el primero y este cabrón venido de acá abajo y se vino para acá faldeado aquí ahora cayó luis aquí ahora serán cuando cayó las nueve como las nueve cayó está buena hora con el lazo pero está bien para tener palo entre 4 un palo y un palo entre dos cuando lo puedes cambiar fuera saludos a los laguneros saludos a la cuadrilla de San Pedro Lagunillas arriba los chilangos chau vámonos vámonos mira nomás ocho piquitos vamos a subir para allá o por acá y allá está otro ahí arriba ya tienen otro ahí arriba ahorita vamos para allá en el mismo lugar y con la misma gente vámonos la misma cuadrilla ocho piquitos ahí cabrón le pegó